Firmado el decreto de la incautación de la dosis mínima, el secretario del Interior del Tulima se pronunció sobre las acciones que se adelantarán en el departamento. Digamos que hay que acatarla de acuerdo a una disposición del orden nacional que la policía tendrá que ponerla en regla. En cuanto al porte de la dosis mínima, que sea una persona sorprendida con esta, pues será sancionada y se iniciará un proceso administrativo en donde ya la persona tendrá derecho a ser escuchado en descargos y de ser responsable se hará creadora una multa como lo establece el Código de Policía. Explicó que en municipios como Flandes, que ha sido estigmatizado por la inseguridad del tráfico de estupefacientes, ya se adelanta campañas encaminadas a prevenir el consumo. Que ha estado como estigmatizado con este tipo de problemas de drogas a raíz de diferentes operativos que se han hecho, pues hemos llegado con la oferta integral articulada con la alcaldía para poder avanzar en campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y que nos permitan realmente concientizar a la población, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia, quienes de cierta manera son responsables. Entretanto, diputados como Alexander Tobar señalaron que se debe analizar muy bien la implementación de la medida para evitar que los uniformados se extralimiten en sus funciones. Uno es el adicto y otro es la persona que es consumidora como tal, recreativa. Hay que recordar que hace algunos años la Corte al respecto falló y dijo que cada persona podría portar su dosis personal para efectos terapéuticos, cuando la persona es adicta, por supuesto. Hay que mirar cómo viene implementado el decreto. Leía precisamente esta mañana en la revista Semana que están confeccionando, no en el Ministerio de Justicia, como espera uno que sea la confección legal de este decreto, sino lo están confeccionando en el Ministerio de Defensa. Entonces, como diputado del departamento, esperaré que salga el decreto, revisaré el decreto y, por supuesto, crearé, si es del caso, algunas observaciones al respecto. El decreto fue firmado este lunes por el presidente de la República, Iván Duque, y de inmediato empezó a regir.